Hola que tal, los saluda Duxativa y les traigo una noticia el día de hoy señores se acuerdan que hace unos meses o dos meses atrás una persona tenía el kit de la Xbox 720 la Xbox Durango, muy bien, esta persona afirma que después de haber vendido el kit Durango en Ebay que esto se acabó el día de hoy si no me equivoco, si el día de hoy 19 de febrero vendió este kit Durango a 50 mil, no perdón, a 50 mil monedas no sé qué bueno ahí le voy a dejar el link en la descripción para que vean la moneda porque no voy a quedar como ignorante no sé qué moneda es, así que les pido perdón ok, ¿qué pasó? este muchacho vendió el kit Durango y oh sorpresa, unas horas después la policía entra a su casa aunque no lo crean, parece que... un ejemplo, ok, yo tengo el kit Durango, lo voy a poner en 20 en Ebay entonces viene, no sé, viene el Coto y me compra el kit Durango, que es la nueva Xbox se acaba a la venta, horas después como la policía y agentes del FBI también entraron a mi casa y me dijeron, usted bueno, está vendiendo algo que no debe vender y demás y eso fue lo que le pasó bueno, esto fue lo que tuiteó este chico y bueno, obviamente no lo tuiteó en su cuenta personal, una cuenta, una web de así de... estas medidas, baja, perra, ¿no? dijo que sí, que la persona que estaba vendiendo el kit Durango fue intervenida por la policía y bueno, pues hasta ahí no se sabe más pero creo que está libre por ahí una cosa sí, fue una cosa que reclamó este muchacho que tenía el kit Durango fue lo siguiente bueno, no es que reclamó, sino que afirmó señores, para jugar en la Xbox es necesario a 100% tener el Kinect conectado para todo, para todo, para todo tojando con el Kinect y pelea, el Kinect conectado siempre un putaísimo, ¿no? obviamente así que... Xbox 720 y policía, ¿no? una mezcla un poquito rara, pero a la vez tenebrosa más gente vender eso y bueno, hay que venga la policía y te cague, ¿no? hasta a mí me ha dado miedo, así que me despido fui Duxa, like, favoritos, comenta y obviamente nos veremos hasta la próxima te voy a dejar el link en la descripción para que veas lo de Ebay, ¿no? un abrazo y nos vemos, chau